Sí, explica bien María Elvira Roca Barea como siempre ha habido un movimiento contra los poderes imperiales y como el poder imperial, el verdadero poder imperial siempre ha sido pretendido una integración de diferentes. Es una cuestión clara. En el caso español además se suma nuestra visión de la universalidad. Me gustaría hacer un apunte nada más sobre la cuestión del idioma muy importante. Se ha mencionado aquí que se ha hablado por 600 millones de personas, 590, es algo extraordinario. Pero es que es aún mucho más porque la relación del español con el portugués, que son las dos únicas grandes lenguas internacionales que son al mismo tiempo recíprocamente comprensibles, conforma un espacio de más de 860 millones en este momento, de tal modo que el español no se entiende nada más y perfectamente los países de lengua española, sino un espacio aún mayor con presencia en África en una globalidad de 30 países, que son 861 millones de personas en este momento, es el espacio de la iberofonía, 30 países en todos los continentes, la décima parte de la población mundial y la quinta parte de la superficie del planeta. Este es el gran espacio de la iberofonía o pan ibérico que tiene una gran base hispánica. Y para Ramiro de Maestu, Hispania era la península interna. Entonces quería hacer este apunte cuando hace solamente tres años se presentó un libro en el Instituto Cervantes que entonces decía, el título es de un miembro de la Real Academia, el profesor Merino me parece, lo presentaba también Grigelmo, y de 500 millones de personas entienden este libro sin diccionario. Bien, era para engrandecer con ese título el español. Pues no, 500 millones de personas no, 850 actualmente. Porque cualquier lusófono hablante de portugués puede leer perfectamente el español y entenderlo. Y aquí sumamos a la hispanidad estricta un 30% de proyección mundial mayor.